Oiga, va a desayunar seguramente mariscos muy ricos, porque ahí en Nayarit, híjole, qué bien se come mariscos, una conferencia de prensa extremadamente cabrona, si me pregunta usted a mí, en la que, híjole, se soltaron golpes a diestra y siniestra, desde ahí, desde Tepic, Nayarit, el presidente López Obrador exhibe una serie de situaciones fuertes, precisamente, sobre reforma. Le toca la palabra a Benito, se me va su apellido, Benito Jiménez de Reforma, quien le recrimina a López Obrador, que según su diario, Santiago Nieto, pues acumuló bienes por 40 millones de pesos durante su gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Benito le habla de, pues, una supuesta situación de, pues, de cómo es que no es congruente con sus, de incongruencia, ¿no?, con sus comentarios. El presidente primero le asegura que hay que hacer una investigación, que él ha explicado, el mismo Santiago Nieto, pues, ha explicado que son créditos que solicitó, pero que la función pública pueda ser la investigación, que no cree que haya problema con todo eso, que en todo caso, pues, le genera sospecha por los dueños del periódico Reforma, ¿no?, el periódico del reportero, le dice, no estoy nada contigo, Benito, es tu, es tu medio, es un medio del conservadurismo, que siempre tiene el propósito de atacar a todo lo que tenga que ver con su gobierno, que es algo verdaderamente evidente. El mandatario menciona el caso de cómo varios medios tradicionales incluso le dieron una aceptación entre el 65 y 70 por ciento. Ahí le va, ¿no? Por ejemplo, está de las Heras, que le da el 71 por ciento, el Universal 68 por ciento, Morning Consult le da 69 por ciento, pero que en Reforma se publica una encuesta cuchareada en la que sacó 56 por ciento. Yo me puse a pensar, ¿cuchareada como la de Samuel García? ¿Cuchareada como las que están sacando ahora de Luis Donaldo Colosio Jr.? El Reforma, no, incapaces, son esos cabrones de mentirle al pueblo de México, ¿no? Me dio mucha risa. Pero bueno, el presidente insiste en que, pues, hay diferentes ideas precisamente en las líneas de los diarios de circulación nacional. Él asegura que también al fiscal general Alejandro Gertz Manero se lo trae en juido. Esa es una expresión muy mexicana. Mi papá la usa constantemente. No, hombre, me trae en juido. Bueno, que se lo trae en juido, pero que a esos funcionarios los considera personas íntegras. Yo no sabría sobre Alejandro Gertz Manero. Yo ahí insisto, ¿eh? Sigo insistiendo en que, pues, es una gestión muy cuestionable la del fiscal general que no nos ha dado, pues, ningún tipo de respuesta, de resultados a los mexicanos. Y, por cierto, ¿eh? No creo que aquí le estamos limpiando la carita a Santiago Nieto. Nos queda pendiente todavía la entrevista con Santiago Nieto. Hace un par de días estaba viajando con su esposa a un evento y se supuestamente se cortó en carretera la entrevista, ¿no? De hecho, fue la semana pasada. Nos aseguró que se iba a reunir con nosotros muy, muy pronto por una entrevista. Hay tanto que preguntarle a Santiago Nieto y lo estamos esperando para hablar precisamente de este tipo de cosas. A nadie se le limpia la cara a quien sin censura. Aquí no nos andamos con chingaderas. Pero bueno, el presidente López Obrador dice que tanto a Santiago Nieto como a Alejandro Gertz Manero los considera funcionarios íntegros, pero que, bueno, pues, acaba de surgir otra de esas organizaciones como es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se llama la organización fundada por Claudio X. González y que hoy preside Marión Paro Casar. Pero el presidente constantemente se burla y dice mexicanos a favor de la corrupción o unidos por la corrupción, ¿no? Dice que como ya no les funcionan sus membretes y sus mentiras, ahora sacaron una que se llama signos vitales. Y se sigue el presidente. Dice que a Juan Francisco H. Ortiz, como lo encontraron en la boda de Santiago Nieto con 30 mil dólares, ese es el dueño del Universal, pues debe estar enojadísimo con Alejandro Gertz Manero y que por eso las notas que él está sacando de, bueno, que se está sacando en el periódico El Universal del fiscal general. Dice, parece que Reforma la trae con Santiago y El Universal contra el fiscal Gertz Manero. Yo creo que ni con uno ni con otro. Son dos diarios opositores al régimen del presidente López Obrador y con el que la traen es con usted, presidente López Obrador. Ellos y una caterva impresionante, una plétora fantástica de medios de comunicación tradicionales, de situaciones verdaderamente llamativas. Miren, hoy en el quién es quién de las mentiras de la semana queda exhibida la, pues la fake de López Dóriga y Calderón como una pinche ridiculez. Se plantea así, ¿no? De hecho, es verdaderamente terrible, ¿no? Que hayan pensado que había sido una simulación al estilo Matrix, ¿no? Hacer estas cosas. Es de risa, ¿no? Yo le he dicho aquí, por ejemplo, en Sin Censura, que a nosotros se nos quema la imagen constantemente e intentamos que no sea así, pero se les quemó la imagen y de ahí sacaron que era una simulación y que ni siquiera iba en movimiento el tren. Bueno, pues ya salió Ana Elizabeth García Vilchis a enfrentar directamente a Felipe Calderón, quien le dice que es la señorita que no sabe leer. Cada vez que ponen esto yo me pongo a pensar en la esposa de Felipe Calderón, ¿no? Perdón que interrumpa este resumen, pero esa madre que dice Calderón de que... Y no estoy defendiendo a García Vilchis, ¿eh? No me malentienda. Yo la critico mucho aquí en Sin Censura, pero que no nos salga con la mamada de que eres la señorita que no sabe leer cuando su esposa no sabe hablar, ¿no? O sea, que es margarinflas, ¿no? Cantinflea como respira a su esposa, ¿no? Es verdaderamente ridículo, ¿no? Felipe Calderón, pero... Pero bueno, así se las toma Frías. El presidente López Obrador al exhibir precisamente a Calderón y a López Dóriga, pues comenta que no se han dado cuenta del cambio del pueblo, de esta nueva realidad, que por esto caen en el ridículo y pues vamos, entre risas se exhibe cómo no pegó ese fake de López Dóriga y de Calderón. Otros se han pegado, pero hay ciertas encuestas de Twitter que señalan que pues la gente más bien se fue por la otra, ¿no? En cuanto a la, vamos, a la aceptación a este, pues este fake news que sacó López Dóriga, que fue retomado por Felipe Calderón, por los míos de siempre, ¿no? Así lo plantea y pues al fin y al cabo termina en una burla en esa, en esa la mañanera que hace el presidente López Obrador de Calderón, de sus odiadores, a quienes les dice ternuritas. Imagínense, esto sí ya salió de control, ¿eh? Que el presidente de México se burle de los expresidentes y de sus odiadores y les diga ternuritas y hasta les aplauda. Es, si me lo pregunta a mí, muy, muy, muy chistoso. Y bueno, mire, se nos está yendo el tiempo como agua. Le pido a don David.